Ahora, en medio de esta crisis financiera y durante su campaña, usted decía que no iba a negociar con países comunistas como China, pero tengo entendido que su gobierno está negociando un descongelamiento de un swap, que tengo entendido que es un intercambio de 5 mil millones de dólares para pagar algunos vencimientos de deuda. No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Es decir, a ver, yo soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí, los chinos no entran ahí, Putin no entra ahí. Digamos, Lula no entra ahí. Digamos que revisó esa posición de no negociar con comunistas, ¿va a recibir dinero chino? Es que durante la campaña electoral se ha mentido mucho sobre mis propuestas, se ha mezclado de manera malintencionada. Por eso yo hablo de forma abierta de los micrófonos ensobrados, de periodistas corruptos que se involucran en la campaña electoral y mienten en favor de un grupo y lo que hacen es tomar los hechos y tergiversarlo y decir otra cosa de lo que uno dijo. Entonces no dijo usted eso porque a mí me pareció escucharle, me pareció o no, creo haberle escuchado exactamente eso, presidente, en alguna de las entrevistas que dio. Bueno, digamos, seguramente habrá visto un video editado, cosa que también hacen los periodistas y en especial lo hacen los políticos en campaña y se los giran a sus periodistas cómplices que cobran dinero de ellos. Y en el debate no lo dicen.